Obviamente la conoce. ¿Cómo interpreta esa reunión? ¿Un toque de atención al entrenador, al equipo, a los dos? Yo creo que es un toque de atención a todos. Me parece que tenemos que estar a la altura de la sustancia. Nos ganamos en 8 partidos y creo que se está trabajando para mejorar y para sacar puntos. No se nos está dando, pero bueno, tenemos que empezar el partido del Rayo. Estamos todos convencidos de lo que hacemos y sacar los 3 puntos de ese partido es fundamental. Después de la rienda de ayer y tal y como están las cosas, ¿el partido del Rayo es una final con letra mayúscula? Todos, todos los partidos para nosotros es una final y nos la jugamos como tal. Pero bueno, ahora tenemos que pensar en eso y tratar de saber las cosas que nos pilla el mismo. Parece que el inicio de la liga tuyo está marcado más fundamentalmente por situaciones adversas. ¿Por? Lo del partido frente al Elche, el otro día también, en la jugada de Marco Mari. ¿Qué jugada? La del segundo gol. ¿Qué jugada? No participaste tú en la jugada. Sí, ¿y? ¿Y? ¿Pero qué pasó? No, te digo simplemente que te supera. ¿Qué? No, Pablo no me puede superar. Me supera, pero lo tengo delante mío. ¿Supera el balón, no? Sí. No interpreta. Creo que es error mío. No interpreta que sea una jugada. No. Otra cosa. El equipo está muy tocado porque ve que la primera victoria va a llegar. El equipo tiene ganas de que llegue ya la primera victoria. La verdad que estamos trabajando para que venga, pero no se nos están dando los partidos. ¿Se nos ha dicho algo específico o distinto, Francisco, después de una tremenda leer de todo lo que se ha vivido a las últimas horas? ¿Qué hacía antes de empezar el entrenamiento hablar con vosotros? ¿Ha pedido alguna cosa distinta? No, habló como siempre, como todos los días y tratar de estar extensos, extensos de todo lo de afuera. La verdad que tenemos que pensar en nosotros y los que vamos a sacar esto somos los jugadores y el técnico. ¿Te esperabas jugar más arriba que atrás? ¿Se titular como interior zurdo? En la semana entrené ahí y era la posibilidad que había. Sebastián, y a nivel, bueno, se ha hablado de la reunión del presidente, en fin, del míster. Y a nivel del vestuario, ¿puedes abrir o solo abrir cerrar la puerta para comentar lo que siempre se cuenta en los vestuarios? Siempre se habla, ¿no? Entre los capitanes y los compañeros de estas cosas. La verdad que por ahí es un buen momento para hablar y, bueno, definir cosas o tratar de hablar de un grupo. Es un buen momento para hablar. El hecho de que se hayan ido muchos partidos en los últimos minutos es motivo de exámenes. Me figuro que lo habréis hecho. ¿Tenéis una explicación para justificar todo lo que está pasando? Si tendríamos una explicación, tendríamos el remedio. Pero es difícil saberlo y tenemos que trabajar en eso y tratar de llegar mejor en los últimos minutos, de cerrar los partidos y todo lo que venimos hablando siempre. Se habla un poco de falta de concentración. Por ejemplo, el otro día en Sevilla, ¿no? Puede ser. Tú físicamente, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves bien? ¿Ves que llega sobrado al final? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. La verdad que nos estamos matando. Por ahí saber manejar un poco mejor los momentos de partido y no llegar por ahí tan cansados al final. Y saber manejar mejor en todo el partido, en general, en todo el partido, la fuerza de cada uno. Hablar del partido contra el Rayo Vallecano, me imagino que buscando ese punto de inflexión, ¿no? El equipo, por muchas cosas que pudieran necesitar, que pueden ser muchas, pero lo que más necesitan sobre todo es una de tres, no tres puntos. Es ganar, ganar como sea. La verdad que es entrar y tratar de sacar los tres puntos que lo estamos necesitando, como sea, jugando bien o jugando mal, pero no vale. Ahora con respecto a tu posición, ¿esperas arriba o abajo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que espera ahora? ¿Que te use Francisco como interior, como lateral? Gracias, nos vemos, llegaremos con el río abajo de Porteo. ¡Vamos!